En otra información, la CICIG sugirió hoy la posibilidad de una ley que lleve a juicio a los responsables de las masacres ocurridas en nuestro país, así como la creación de una unidad de protección. Tres cosas concluye a este miembro de la Organización Internacional Derechos Humanos primero. Debe procesarse a militares involucrados en masacres, debe existir un apoyo más fuerte a las peticiones de CICIG y el Ejecutivo debiera crear una entidad de protección a los defensores de derechos humanos. Andrew Hodgson estuvo en el país durante dos semanas y cree que el problema más grave es que en cuanto a justicia y persecución de acusados, hay demasiadas debilidades. Es una broma que hay cuatro fiscales para procesar penalmente más que 250 víctimas y más de 700 masacres. Hodgson también abogó por la pronta resolución del proceso judicial generado por los cuatro planes militares, que ahora Organizaciones Sociales y el Ejército disputan porque se hagan públicos. Es más, para mañana tiene planificada una cita con el alto bando castrense para discutir los resultados de su observación, que está por concluir. Con imágenes de Moisés Medina por una Guatemala en paz, Otto Ángel.